Libre, gozo la vida Libre, hago lo que quiero La vida en el mundo es corta Les fugas aunque haya dinero La vida en el mundo es corta Les fugas aunque haya dinero Por eso vivo la vida La vivo a mi manera Entre familia y amigos Lo ha vivido, todo se lo lleva Entre familia y amigos Lo ha vivido, todo se lo lleva El día que Dios me llame Partiré hacia lo eterno Doblarán por mi las campanas Cuando vaya rumbo al cementerio Doblarán por mi las campanas Cuando vaya rumbo al cementerio Allí familia y amigos Llorarán en el momento Y ya cuando pasen años De mí solo habrán recuerdos Y ya cuando pasen años De mí solo habrán recuerdos Por eso vivo la vida La vivo a mi manera Entre familia y amigos Entre familia y amigos Lo ha vivido, todo se lo lleva Entre familia y amigos Lo ha vivido, todo se lo lleva El día que Dios me llame El día que Dios me llame Partiré hacia lo eterno Doblarán por mi las campanas Cuando vaya rumbo al cementerio Doblarán por mi las campanas Cuando vaya rumbo al cementerio